Bueno, ahora sí comenzamos con el programa. Vamos a volver a la obra. En este caso vamos a ver revoques interiores. Quiero dejar en claro que todo lo que vemos en la obra no es un tutorial, sino que la idea es mostrarles cómo son las tareas que desarrollamos en la obra para aquellos que o están haciendo su casa o que la van a hacer, que sepan realmente cuáles son las actividades que hacemos, que entiendan cuando las vean, pero de ninguna manera vamos a reemplazar a un profesional ni vamos a hacerlo nosotros mismos porque estamos viendo este programa. Espero que lo disfruten igualmente, que lo entiendan, que sepan de qué se trata cada una de estas tareas. Vamos a ver ahora revoques interiores. Bueno, ahora sí estamos en la obra para ver revoques interiores. Acá pueden ver una faja. La faja es lo más importante de un revoque grueso. ¿Por qué? Porque vamos a buscar un nivel, vamos a buscar el plomo de la pared. Por lo general las paredes están un poquito fuera de plomo y eso, si lo vamos siguiendo los revoques, lo vamos a ver reflejado en los cerámicos, en el piso cuando coloquemos, se va a ver la pared fuera de escuadra y queda realmente desprolijo. Entonces, vamos a aprovechar esta etapa para buscar el plomo de la pared. Vamos a hacer estas fajas, que son tiras que se hacen cada un metro y medio aproximadamente, que es lo que nos va a dar el nivel del revoque. Después, cuando revoquemos, con la regla vamos a pasar entre faja y faja para que quede completamente a plomo la pared. Es muy importante, antes de empezar a revocar, mojar bien la mampostería, sobre todo si se trata de ladrillo hueco, porque estos absorben el agua del revoque y se tiende a despegar todo el revoque. Así que, un paso importantísimo también es esto de mojar bien la mampostería. Acá vemos las instalaciones eléctricas, como estábamos viendo en programas anteriores, instalaciones eléctricas, sanitarias, todo lo que requiera canaletear el muro, lo mejor es hacerlo en esta etapa, antes del revoque. ¿Por qué? Porque después se va a marcar. Muchos lo hacen también cuando está el revoque grueso, no es tan preocupante como cuando viene el fino. En esa etapa ya realmente tiene que estar todo el canaleteado hecho para que no se marque con alguna fisurita la pared después. Bueno, y acá vemos el revoque grueso ya terminado. Esta es la faja que veíamos anteriormente, que le íbamos a usar para dar plomo a la pared. Y vamos a ver ahora cómo está a nivel una faja y la otra para lograr el plomo del revoque. Esta es la regla que vamos a ir usando para buscar el nivel entre faja y faja. Va a ir distribuyendo el material y así vamos a hacer a plomo el revoque. Estas líneas que vemos acá son líneas que se marcan en el revoque grueso para que tenga una buena adherencia el revoque fino. Un detalle a tener en cuenta, recuerden que nunca vamos a decirles fórmulas de cómo hacer los materiales, esto no es un instructivo de nada, sino que es para que ustedes puedan entender de qué se trata cada tarea de la obra. Pero es importante cuando estamos trabajando en una pared medianera en la cual no hemos podido revocar la parte exterior porque hay otra construcción, que este revoque grueso tenga algún aditivo hidrófugo, porque no vamos a poder impermeabilizarlo del lado exterior del muro. Es muy importante antes de empezar un revoque fino limpiar bien el revoque grueso, es decir, quitar toda la cintureza porque el revoque fino, como su nombre lo dice, es muy finito y nos va a copiar todo lo que tenga la pared. Hablando del espesor de los revoques, cuando decíamos de las fajas para poner a plomo la pared, que quede a escuadra si no lo estaba, tenemos que tener cuidado porque tampoco le vamos a dar 5 centímetros de revoque. O sea, estamos hablando de 2, 2,5 como mucho, pero tampoco nos vamos a pasar a un revoque de 5 centímetros. En el fino vamos a tener un revoque muy finito. Entonces, vamos a limpiar bien la pared que no quede ningún excedente de material. Vamos a mojar, siempre mojamos la superficie antes de revocar. ¿Por qué? Porque si no, el material va a absorber el agua de los revoques y van a despegarse. Entonces, aplicamos el fino, vamos a cubrir toda la pared, siempre lo vamos a aplicar con un elemento humedecido, como para que el fino vaya quedando bien, bien liso. Y cuando está cubierta toda la pared, volvemos a aplicar otra capa. Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de revoques, sobre todo con el viento. El aire, por más de que estemos en el interior de la obra, siempre va a haber mucha corredera de aire. Entonces, un día que está muy ventoso, ese viento nos puede quemar el revoque. ¿Cómo nos damos cuenta si un revoque está quemado? Lo vamos a raspar con la uña. Si lo raspamos y se desintegra, se ve bien arenoso, es un revoque que se quemó, que no sirve, y va a haber que hacerlo de nuevo. No lo podemos dejar así, porque más adelante seguramente se va a salir. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con el viento, con el aire, tenemos que tener mucho cuidado también con el frío excesivo, esos días de helada. También hay que tener especial atención en los revoques. No revocar los días que está tan frío, así como también hablábamos cuando hormigonábamos y demás, son características climáticas que le hacen mal al material. Bueno, esto sería revoque grueso y fino de una vivienda. Recuerden que es elemental en la construcción de una vivienda. No tratemos de hacerlo en casa porque es un revoque, porque al contrario, es una parte elemental. Si el revoque queda mal hecho, se va a notar, aunque el pintor después trate de arreglarlo y demás. Así que hay que tener en cuenta que la mano de obra sea buena, siempre mano de obra calificada, profesionales, y también que la gente que esté trabajando no se apure. Cada etapa necesita sus momentos, sus esperas. Necesitamos tener mucha paciencia cuando hacemos revoques. Esto fue todo en Revoques Interiores en la obra. Nos vemos la semana que viene. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido de qué se tratan los revoques. Ahora nos vamos a ir a una pausa. En el próximo bloque, recuerden que Ceci Zulaj nos va a hablar de Feng Shui en el trabajo. Ahora vamos a ver la silla del día Hill House. Gracias por ver el video. En Cosmos SRL nos destacamos por ser líderes en la fabricación de aberturas de aluminio. Nuestro compromiso y experiencia nos posicionan como la principal alternativa en cerramientos para viviendas y empresas. Contamos con una flota propia que garantiza logística y distribución en las principales ciudades de la Patagonia. Los esperamos junto a nuestro staff de especialistas para encontrar la solución a sus necesidades. Cosmos SRL. Más de 30 años en constante crecimiento. En más de 20 años hemos crecido mucho, construyendo una relación de honestidad con nuestros clientes, creando espacios especiales y usando nuestros valores como sólidos cimientos. Hemos transitado situaciones que nunca imaginamos. Experiencias que nos llevaron a lugares que jamás creímos posibles. Hoy nos enfrentamos a un cambio de paradigma, un nuevo mundo, pero hay algo que no cambia. Invertir en hogares es resguardar tu capital. Es una oportunidad de crecer. ser una sociedad solidaria es nuestro objetivo. Estamos acompañando a siete merenderos de la ciudad que asisten a más de 400 familias de los sectores vulnerables de Madrid. La cuarentena ha aumentado las necesidades y nuestra misión es la asistencia alimentaria sostenida para ellos. Necesitamos de tu colaboración. Asociate con débito automático o realiza tu donación. Asociación Civil Conciencia Colectiva. Asociación Civil Conciencia Colectiva.